¡Hola amigos! Bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Soy Marcelo Di Marco y los invito a responder juntos a una pregunta que me acaba de hacer un escritor del grupo de los Jueves a las 21, Agustín del Vecchio, muy joven escritor. Estoy muy, pero muy contento con lo que estamos trabajando con él. Y bueno, como la gente me hace consultas, digo, bueno, vamos a aprovechar esta consulta para contestarla en público. Y de paso le damos una sorpresa a Agustín. Ahí está. Se la voy a contestar con un video. Miren, lo que pregunta Agustín es esto. Pongo el WhatsApp. Hola, Marce. Te quería hacer una pequeña consulta. Resulta que estás escribiendo y me pregunté cuándo es relevante describir la apariencia física de un personaje. Porque, por ejemplo, yo tengo un personaje que aparece en un momento muy breve. Es un decano de universidad viejo, un académico, digamos. Y que ya por sus acciones te vas dando una idea de cómo luces. Pero mi pregunta es si sumaría en algo que yo describa su apariencia física o no. Bueno, la respuesta que le dio Agustín y querida audiencia es la siguiente. Hay que ver, primero no se puede contestar a priori, hay que ver el contexto que se da. Agustín me dice que, bueno, es un momento breve que aparece. Pero por ahí es un momento breve y significativo mostrar cierto defecto físico o cierta, digamos, característica fisionómica o si es flaco, si es gordo, si es rubio, si es morocho. Bueno, todo depende de lo que uno quiera hacer. Ahí ya no puedo decirle a priori. Digamos que la respuesta sería, si la pregunta es, cuándo... Hola, Marce. Te quería hacer una pequeña consulta. Bueno, resulta que estás escribiendo y me pregunté, ¿cuándo es relevante describir la apariencia física de un personaje? Bueno, yo contestaría fácilmente, y es relevante cuando es relevante, cuando realmente importa. Porque hay acciones de los personajes que son absolutamente, digamos, no cambian para nada. Ya sea que el personaje que las cometa sea alto, gordo, flaco, rubio, canoso, de barba perita, de barba entera, no importa. Pero, ¿cuándo es relevante? Y bueno, cuando realmente ciertas características de su fisonomía, de su contextura física, etcétera, etcétera, puedan llegar a ser relevantes en el relato. Porque si yo de repente estoy con Nomi, con mis 63 años, todavía estoy, ojo, todavía estoy en peso, pero guarda. De repente estoy caminando con Nomi por la calle y aparece un muchacho de 23 años con el torso desnudo, con músculos por todas partes, con, digamos, esa actitud, o sea, la descripción de esa persona va a ser relevante en la medida en que no es un señor mayor como yo, que se cruza. Es un chico, indudablemente, que por más casta que sea una mujer, llama la atención un físico de esos. Como a nosotros también nos llama la atención una chica de formas bellas, digamos, ¿no? Una chica hermosa, que eso es lo que significa hermosura, una forma hermosa, es la idea. La belleza es más interior que otra cosa. La belleza es lo que realmente cuenta. Así que, bueno, de repente cruzarme con una persona así, de la mano de mi novia, de la mano de mi esposa, es muy distinto de cruzarse, digamos, con un señor, o directamente feo, ya que tenemos la categoría de lo lindo, feo, gordo, pelado, etcétera, etcétera, qué sé yo, no quiero generalizar, pero eso es lo primero que aparecería. Hay mucha gente gorda, pelada y fea que son sumamente seductores justamente por su gracia, por su belleza. La belleza es algo muy distinto de lo lindo, es algo que trasciende. Entonces yo estoy, digamos, respondiendo a esa pregunta a priori, diciéndote que es relevante la descripción de un personaje, cuando es relevante. Parece una respuesta sencilla, pero es así. Otra razón, digamos, por la cual la descripción de cierto personaje es relevante. Supónganse que yo conozco a una persona, a una chica, supongamos, que me trae reminiscencias de otra cosa, de otra cosa. Estoy en un cuento, ¿no? Supongo así que estoy en un cuento. Me trae reminiscencias de otra situación, me siento muy cómodo con su presencia. No es cierto todavía a ver qué es lo que está pasando, pero estoy pasando ya de la simpatía, y no es una chica decididamente hermosa ni nada, por ahí, qué sé yo, pero uno advierte cierta belleza, es algo más que la lindura. Entonces, ¿qué pasa? De repente hay un momento en mi novela que en un momento del pasado del personaje, él había leído cierta descripción en una novela también, había visto una película, o había conocido a una chica que después dice, esto es lo que pasa, me hace acordar por este rasgo, por este otro rasgo, por este otro rasgo, por este de más allá, me hace acordar a aquella. Ahora, acabo de descubrirlo, por asociación, yo no recordaba conscientemente, no me acordaba muy bien de qué es lo que está pasando, pero por asociación digo, esta piba, ya sé por qué me gusta tanto, porque es igual a la primita mía con la que yo iba a la playa, qué sé yo, cualquier cosa. Por eso, digamos, en ese caso, ¿la descripción es relevante o no es relevante? Es sumamente relevante, sumamente relevante. Es esencial, digamos, más que nada. Después, otra razón perfectamente puede llegar a ser la, digamos, la presentación de alguien, la descripción de alguien, pero en función de cierta psicopatología de un personaje que nada que ver con eso. Me voy a explicar mejor. Supónganse que estamos en la película, aquella maravillosa Spielberg, Cuéntame tu vida, Gregory Peck, Estéreo de Sicario, Ingrid Bergman, y con dirección de Alfred Hitchcock, y las maravillosas coreografías pertenecientes a los sueños, las pesadillas, Salvador Dalí. ¿Qué más se puede pedir? Es lo mejor, hecho por los mejores. Recordarán, los que la vieron, que cada vez que a Gregory Peck ve el color blanco, y el blanco, sobre todo, cuando viene trazado, viene un blanco así como trazado, como el puré. Imagínense un puré que le pasamos el tenedor. Lindo truco, para adornar el puré, le pasamos el tenedor, y parece como si fuera un cerro. Queda muy bonito. Bueno, imagínense eso, por ejemplo, y de repente, cada vez que Gregory Peck veía el color blanco, le agarraba la diaraza, se comportaba como un criminal, como un criminal. Entonces, ¿qué pasa? Mi pregunta es, la descripción del pelo blanco de una anciana, por ejemplo, la descripción, como pasa en la película, de los artefactos sanitarios que hay en el baño, el inodoro, el inodoro no lo muestra Hitch, porque eso hubiera apartado a la gente. Te muestra el bidet, te muestra la bañadera, te muestra la pileta, todo blanco, todo blanco. Y él encima se está afeitando, no se da cuenta de lo que está haciendo. Tiene una navaja en la mano, y después con esa misma navaja en la mano, va a bajar. Y el espectador dice, acá este va a ser un desastre. ¿Por qué? Porque ya estaba acostumbrado que cada vez que se describa algo blanco, bueno, vamos a tener una reacción en la psicopatología de ese personaje. Es sensacional. Después la otra, por ejemplo, es en la creación, el puro gusto de crear personajes que tengan vivacidad, que tengan simpatía. Yo no les voy a decir por qué, porque no les quiero spoilear, pero acá, en esta gran novela de Joe Lansdale, Cuando el río suena, cuando el río suena, tenemos una descripción, voy a poner los anteojos de leer a Lansdale, gran autora, que el cuento, recordarán, yo les voy a dejarle el link, perro, gata, bebé, que leímos en su momento. Bueno, una maravilla, un autor experto en karate, un tipo tipazo, me daría ganas, me da ganas de ser su amigo. Vive todavía, desde luego, tiene unos años más que yo. Pero crea un personaje tan sensacional que es justamente el de la abuela del narrador, que además de narrador es protagonista. Fíjense lo que dice acá. Les aclaro una cosa, cuando dice Toby, Toby no es una persona, es como Toby el amigo de la pequeña Lulu. Toby es un perrito, es un perro. Y cuando diga acá Tom, que es un hombre de varón por lo general, Tom, es en realidad la hermana del protagonista. Así que vamos entonces ya con esos datos, por un lado está este Toby y por el otro está Tom, Toby es un perro, Tom es una nena. vamos a disfrutar de esta maravillosa descripción en esta novela que tiene sus páginas. Tenemos una novela de 342 páginas. Esta, cuando el río suena, es uno de los más grandes policiales que he leído en mi vida, combinando las dos ramas clásicas del policial, que es justamente el policial negro y el policial de enigma. Ya hemos hablado de esto en algún momento, ¿no? El policial deductivo, enigma, y el otro el mostrativo de elementos realmente realistas muy, muy tremendos. Eso es lo que maneja Joe Lanzer. Acá tiene la cara de nuestro querido autor. Ahí está. Miren lo que dice acá. Un par de días después de nuestra experiencia con el clan, mi abuela decidió venirse a vivir con nosotros. Llegó por el camino en un foro gris cubierto de polvo. Ah, un dato interesante. Ojo, esto está pasando en plena depresión norteamericana, en los años 30, en época del crack de la bolsa. Llegó por el camino en un foro gris cubierto de polvo. Una rajadura cruzaba el parabrisas y del paracoche delantero colgaba un conejo. Entró pitando como si un tren le obstruyera el camino. Por entonces las mujeres conducían, lo que no significaba que fuera normal entre la gente del Bajío, especialmente si se trataba de una mujer mayor y por tanto supuestamente más digna. Fumar, maldecir, masticar tabaco y pelearse, se consideraban actividades masculinas, lo mismo que conducir. En mayor o menor grado, mi abuela las practicaba todas. Mis abuelos formaron duras. Ven, ya hay un interés en el personaje. Las mujeres se comportan como mujeres en aquella época y los hombres se comportan como... Pero mi abuela, mi abuela hace todo lo que hacen los hombres, directamente. ¿Qué hacía? Puteaba, fumaba, masticaba tabaco, se peleaba. Actividades consideradas masculinas, lo mismo que manejar. En mayor o menor grado, mi abuela las practicaba todas. ¿Ven? Traté una síntesis, que esta mujer es distinta, es diferente. Mis abuelos formaron durante años una pareja increíble, pero él estaba muerto y enterrado y ella rozaba a los 70. Supuse que mi abuela se había calmado ya que tendría el aspecto de una mujer de su edad. Pero aquel día, mientras Toby se unía al revuelo dando saltitos cojos a nuestro alrededor, salimos al Porsche para ver quién llegaba solo para comprobar que mi abuela seguía tan loca como siempre. Alta y de complexión fuerte, había ganado un poco de peso, pero seguía siendo muy bella para su edad. Su melena consistía en una mezcla de cabello castaño y canas, todo peinado en un moño bien ajustado. Llevaba botines de cordones como los que usaban los hombres y una amplia falda gris que tiempo atrás había sido verde. Mira quién está ahí, dijo al vernos salir de la casa, mi rebaño de corderos infieles, Dios santo, esa es Tom. Mi hermana lo observaba asomada detrás de mí. Tom vio a su abuela por primera vez cuando aún no podía apreciar el tornado de mujer que había concebido a su madre. Fíjense cómo lo califica tornado de mujer a la abuela. Vamos, ven aquí, insistió la abuela. No quiero, replicó mi hermana, qué guapa que es la granujita, exclamó la abuela echando la cabeza hacia atrás y profiriendo una risa sísmica. Fíjense el adjetivo que utiliza acá este maravilloso Joe Lansdale, una risa sísmica. No dice una risa que hizo temblar todo o una risa estentoria, una fuerte carcajada. Risa sísmica, una risa capaz de producir un terremoto. Tanto asustó aquella carcajada a Toby que comenzó a ladrar. En un único y gracil movimiento la abuela agarró un trozo de tierra y se lo tiró al porro a la cabeza. La mayor parte del terrón se deshizo antes de alcanzarlo, pero el susto llevó a Toby a ocultarse debajo del Porsche desde donde siguió ladrando hasta que mi padre le ordenó callar. Luego me tocó el turno a mí. Eh, muchachito, ven y dame un abrazo. Y fui. La abuela siempre me abrumaba, aunque había algo en ella que suscitaba confianza y seguridad. Era una mujer fuerte. Me levantó limpiamente del suelo y me soltó sobre mis talones con tal ímpetu que me cimbriaron hasta las muelas. ¿Ves? No dice solamente me apretó fuerte al abrazarme. Dice que hasta le cimbriaron hasta las muelas. Después fue a por mi padre. Su abrazo también lo aupó, o sea, lo alzó al padre mismo. Finalmente enfiló hacia su hija, mi madre, que hizo una finta y se disculpó. Madre, no soy como los hombres de la casa. Mi cuerpo no aguanta tanto maltrato. La abuela festejó la broma y acabó dándole a mi madre un beso en la mejilla. En contra de lo habitual, sus hábitos de masticar tabaco, fumar y beber café incesantemente no habían hecho mella en sus dientes. Los tenía todos, blancos como el marfil de las teclas de un piano. Según ella, para limpiarse los utilizaba una rama deshilachada de sauce, pero yo creo que se trataba de un don natural. probablemente nunca tuviera una caries. Masticaba menta sin parar para refrescarse el aliento y siempre llevaba cantidades ingentes de ella en una bolsa de papel. Cariño, me dijo, quita el conejo del paragolpes, lo llevas al fondo y lo limpias. Les voy a preparar la comida. Se refería al almuerzo porque para nosotros la comida del mediodía era lo que los yanquis de ciudad hacían. Nosotros en el campo la tomábamos entre las cinco de la tarde y la considerábamos la cena. Fíjense que maravilla cómo se presenta en una descripción absolutamente dinámica. Hay dos tipos de descripciones, una que es estática, mi abuela tenía los dientes lindos, mi abuela era una mujer muy fuerte, mi abuela tenía fuerza, nos abrazaba, mi abuela era muy simpática, mi abuela era muy vital, todo, mi abuela era, tenía, tenía esto, lo otro, no, lo vemos en acción, eso es una descripción absolutamente dinámica y está en función de algo que va a pasar en la novela después, le va a pasar en la novela después, no quiero revelarlo, pero sepan que eso es relevante, tiene relevancia esta descripción formidable de una mujer con la cual ya estamos simpatizando de entrada. Quiero aclarar una cosa, ustedes vieron que hay dos momentos en donde se habla de las diferencias entre hombres y mujeres y hay otro momento en donde se habla de aquello de agarrar un terrón y tirárselo al perro. Últimamente hay tanta confusión, tanta confusión en la gente por una cuestión que se llama disonancia cognitiva que algún día vamos a hablar de eso, que en lugar de estar pendientes del relato y disfrutar con esta maravilla de descripción y empatizar e identificarse con el personaje, muchos lectores lamentablemente que no tienen una formación clásica en lectura sino que su formación tiene que ver más con lo que estamos padeciendo que esto es la tiranía evidente tiranía de las minorías se ponen a pensar en otra cosa. Pueden haber hasta dicho alguien que Joe Lansdale es un autor machista porque marca la diferencia que hay cuando la madre le dice ay abuela mamá le dice no soy como los hombres de la casa por favor no me aprietes tanto. Entonces por más que un fisiólogo les venga a decir que sí efectivamente los hombres tenemos más fuerza que las mujeres al abrazar te van a decir que no que no es así porque las mujeres tienen esto y no hay que están pensando en otra cosa están pensando en otra cosa cuando acá aparece en un momento que la abuela agarra un terrón del piso y se lo tira al perro en la cabeza aparece un animalista y te dice ¿cómo van a escribir semejante cosa de un perro? confundiendo precisamente la digamos realidad con la ficción entonces llega un momento que uno dice ¿pero de qué escribo? me lo han preguntado yo le voy a dejar un link a un programa en donde me han preguntado Marcia ¿hasta qué punto uno puede llegar a hacer tanta concesión a la corrección política? bueno la respuesta está en ese vídeo entonces quédense con dos cosas sean libres escribiendo si se les ocurre nadie nadie está haciendo proselitismo como dice Alejandro Baraballe respecto de la digamos la maldad de un personaje que le tira es simpático le tira para que el perro no joda más le tira un poco de tierra y listo no está matándolo y si lo mata ¿qué? es que Lance está a favor de la matanza de perros ¿se dan cuenta lo ridículo que estamos viviendo en este momento? nadie va a decir que las mujeres son inferiores a los hombres porque de repente el personaje ahora si yo tengo por ejemplo un ensayo que esto es un estudio es un tema determinado y se me ocurre digamos de golpe decir bueno la superioridad de la raza aria por encima de la raza aniga bueno ahí sí que hay que caer con todo primero con razones con digamos argumentos de mostrarle que esencialmente la especie humana es una sola pero si este hombre en su tesis está diciendo que él por blanco o él por negro ojo es superior a los demás bueno ahí ya es otra cuestión porque estamos hablando en términos de realidades no de ficciones piensen en lo que le pasó a J.K. Rowling justamente por una opinión que muchos consideran desafortunada y yo pienso que tiene toda la razón del mundo porque solamente los hombres digamos no menstruan de todo el resto del planeta así es decir las mujeres entonces bueno piensen piensen en eso no sean tan melindrosos a la hora de inventar una ficción y la respuesta se completa así con lo que me decía recién la pregunta esta que me había hecho precisamente Agustín del Vecchio cuando es relevante bueno perfectamente describí ya hemos dado unos cuantos ejemplos inventados y también sacados de la vida real es decir de la literatura muchachos si les gustó pulgar arriba para taller de corte y corrección Marcelo Di Marco y sean libres escribiendo y eso sí súmense a nuestros talleres si tienen ganas de pasar un buen rato escribiendo literatura súmense al taller escríbanme a esta dirección que está acá y también síganos en Instagram en esta dirección que está acá también les mando un abrazo grande y bueno sean libres no se dejen engrupir por los nuevos dogmas del nuevo orden mundial que ya sabemos a quienes está respondiendo al poder mundial le interesa tenernos divididos entre hombres y mujeres entre flacos y gordos entre animalistas y antianimalistas cualquier cosa cómanse un buen sándwich de matambre y listo el pollo hasta luego